Hola amigos de Youtube, en esta ocasión pues les traigo un video más acerca de la ciudad de Santana Esta vez pues un recorrido de bicicleta, espero que les guste, lo compartan en sus redes sociales Recuerden que si quieren apoyar este canal, por favor no se salten los anuncios que pueden servir Generalmente al principio de cada video o muchas veces a mediados del video Pues así como siempre a nombre del canal pues les deseo que la pasen super chévere Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video